Me siento solo en parte pues me llenan tus recuerdos Me siento solo a veces aunque se que estoy contigo Yo se que hubo mas tiempo de extrañarte que tenerte Pero eso es suficiente para quererte, quererte Alí, 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 alíviame los sueños La vida Ven, espérame la escuela, la salida Alí, 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 alíviame la vida Los sueños Ven, dime si me estoy portando bien Tengo novia en el liceo, que quiere saber de ti Le diré que allá en el cielo estás feliz Estás ahí En medio de la multitud En medio de ese mar de caras Que me enamoran Ahí estás tú Estás ahí Como te digo que te vi Que en la función de ayer estabas Y si te gustó Y si te gustó También tú a mí Y si te gustó Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó Se me quedó en la memoria Oh, 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 oh Y hasta música le di Una fama enamorada Es la que llena la pared con fotos suyas Es la que vive como tú De la poesía Una fama enamorada Está esperando tu atención y tu mirada Y le confesa su pasión por si a la almohada Es la que te ama Aunque tú No sepas nada Te tomaré Cuando caigas Cuando el cielo se te venga encima Dando vueltas Te miraré Mientras duermas Y si acaso se te escapa un sueño Lo rescataré por ti Y tengo miedo Si se apaga el sol Que no haya más dolor Ni que digas no Oh, 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 oh Yo sin ti No vivo más Y tiemblo de pensar Que tú me dejarás Yo sin ti Mi mundo es Distinto al de ayer Sin ti De sol a sol Te tengo presente En mi mente Tú eres la niña Que alumbra mi existir Desde el día en que te vieron mis amigos Comenzaron a decir ¿Por qué no me la presentas? Me gusta para mí Y es que ellos no saben Quién es esa niña De mi existir Y que eres la luz Que alumbra Mi vida Y que día a día Crece mi amor Para ti De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Tú eres para mí Yo soy la luz Que te alumbra Cuando la luna Llega a mi sendero Y mi existir De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Tú eres para mí Yo soy la luz Que te alumbra Cuando la luna Llega a mi sendero Y mi existir De sol a sol Yo soy para ti De sol a sol Te tengo presente Me he enamorado de repente De sol a sol Te tengo presente Cada minuto, cada hora Me enamoro más de ti De sol a sol Te tengo presente Mi dedo loco Crece por ti De sol a sol Te tengo presente Diga lo que diga Te quiero para mí De sol a sol Te tengo presente Eso es amor Y tú lo sientes De sol a sol Te tengo presente Es algo hermoso Y diferente De sol a sol Te tengo presente Amor profundo Siento por ti De sol a sol Te tengo presente No importa lo que diga La gente Te quiero a ti Ay, 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 ay Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Gracias.